Buenas tardes, comparece el técnico del Jerez Club Deportivo, el señor Carlos Ríos. A vuestra disposición las preguntas. Bueno, creo que el... El partido creo que lo decanta a favor de Las Palmas la pegada de Crisantos en dos guadalos. Habíamos hablado de que ellos tienen muy buenas transiciones defensa-ataques, son muy rápidos y muy buenos contraataques. Así han venido un poco los dos goles, ¿no? El primero es un paso horizontal que han cortado y el segundo es una jugada que no hemos podido finalizar, que incluso el rebote le cae a algo de Las Palmas y montan un contraataque que termina en el segundo gol. Creo que nosotros hemos generado suficientes ocasiones como para que el resultado fuera otro, pero la realidad es que ellos han hecho dos goles y nosotros uno. Bueno, tanto Zafra como Emanac creo que han entrado con gana, que por lo menos es lo mínimo que se le puede pedir a un jugador de la cantera. Y creo que, bueno, eran momentos que tampoco son fáciles para los rivales de la cantera. Creo que por lo menos han estado valientes a la hora de ofrecerse, de intentar hacer jugadas. Y bien, contentos. ¿Qué mensaje voy a dar? Bueno, ¿qué mensaje voy a dar? ¿Qué mensaje voy a dar? Prefiero no dar ningún mensaje porque aquí en Bacalá cualquier mensaje que pueda dar, ¿no? Seguiremos trabajando que es un dicho que se suele decir, pero es que es la única realidad y es que es lo único que te puedo comentar, de verdad, qué mensaje voy a dar, ¿no? Bueno, desgraciadamente digo, creo, en mi opinión, ¿no? Pero creo que el equipo, no solo en este partido, sino en anteriores partidos, por lo menos en la etapa en la que yo he estado, creo que hace cosas dentro del terreno de juego para obtener otro resultado, pero un día por una cosa, otro día por otra, pues no es capaz de conseguirlo, ¿no? Pero bueno, son situaciones que se dan repetidas y desgraciadamente todo lo que ocurre, pues pasa más veces en contra que a favor. No sabe qué mensaje dar, pero ese resultado es definitivo, es decir, van a seguir luchando por lo imposible. Pero no es porque no sepa qué mensaje dar, sino porque no quiero dar ningún mensaje que aquí parezca como intentar confundir a la gente o vender humo o decir otras cosas, no es por eso. Y seguir trabajando porque, repito, es que, ¿qué te puedo decir? ¿Sabes? Si es que es lo que tenemos que hacer, ¿no? Seguir trabajando, seguir intentando conseguir esa victoria en el próximo partido. Repito que son frases hechas, frases que están ahí, pero es que es lo único que se puede decir en este momento, porque ante un equipo que lleva tantas jornadas sin ganar, que está último en la clasificación y a falta de siete jornadas, ¿qué puedes decir? No puedes decir nada, de verdad. ¿Qué es lo que dice Carlos que más de 4.000 abonados, o sea que han pagado su carnet, no vengan más? Bueno, yo creo que eso son cosas que suelen ocurrir, ¿no? En cualquier sitio, cuando su equipo obtiene los resultados que estamos obteniendo nosotros, pues lo lógico es que venga menos público al campo, ¿no? Yo, sinceramente, hombre, como preferí, preferiría que viniesen, incluso aunque fuese a criticarnos, porque creo que la indiferencia es aún peor que cuando el público a favor o en contra se manifiesta, ¿no? Yo creo que siempre es bonito ver a público en el campo, independientemente de que estén a favor o en contra de lo que estén viendo, ¿no? Pero, bueno, el que paga un abono es evidente que decide libremente venir o no. ¿Alguna cuestión más? Vale. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias.